¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si tengo tus besos, ¿qué más puedo desear si me has dado la felicidad? Ahora sé que ha valido la pena sufrir tanto, tanto Y que sabe mejor una dicha pagada con llanto Ahora todos aquellos ensueños serán realidades Nuestras almas unidas en una por fin estarán Ahora sé que ya todo pasó y que no he de volver a vivir Esas horas amargas y tristes tan lejos de ti Ahora sé que ha valido la pena sufrir tanto, tanto Y que sabe mejor una dicha pagada con llanto Ahora todos aquellos ensueños serán realidades Nuestras almas unidas en una por fin estarán Ahora sé que ya todo pasó y que no he de volver a vivir Esas horas amargas y tristes tan lejos de ti De ti